Y bueno, el día de hoy se encuentra una invitada muy especial con nosotros, Brisa García, por parte de la ciudad de Somerton, quien nos trae un mensaje muy importante referente a vacunación. Vacunas el día de mañana, no hay pretexto. Pláticanos, Brisa. Hola, Osvaldo, y a todos nuestros televidentes. Este viernes tenemos vacunas en Somerton Middle School de 9 de la mañana a 2 de la tarde para cualquier padre que quiera vacunar a su niño con Pfizer, que tenga la edad de 12 en adelante, o cualquier vacuna que alguno de sus niños ocupe para el regreso de clase. Va a ser la Pfizer para mayores de 12, ahí se puede vacunar con la Pfizer para mayores de 12 años, la Moderna para mayores de 18, y me comentas que no va a haber Johnson & Johnson. No va a haber Johnson & Johnson. Ok, va a haber Pfizer, Moderna, y las otras vacunas que usted necesite para los niños, que la de la influenza, que la del tétano, o cualquier otra vacuna que el niño necesite, ahí van a estar en Somerton poniéndola totalmente gratis. Así es, Brisa. Así es, de 9 de la mañana otra vez a 2 de la tarde, invitamos a todos los padres de familia que traigan a sus chiquitines, ya sea para alguna vacuna que ocupen de Pfizer, primera dosis o segunda. Tuvimos un evento antes de que se acabaran las clases y muchos niños les faltó la segunda dosis, así que están bienvenidos a venir. O si algún padre de familia ocupe la vacuna ahora para el regreso de clase para sus niños, también están bienvenidos en venir con nosotros. Para que regresen a clases totalmente saludables y protegidos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el día de mañana, ¿en dónde, Brisa? Va a ser en Somerton Middle School, estamos localizados en 1011 Norte, Somerton Ave. Pues no hay pretexto, hay que vacunarse. ¿Cómo han dado la vacunación ahí en Somerton? ¿La gente se vacuna? ¿Sí están yendo a vacunarse? ¿Todavía hay gente que dice, no, pues es que yo no me voy a vacunar? ¿Cómo anda ahí la vacunación? Pues en Somerton estamos muy bien, estamos muy orgullosos porque al momento que llegamos al 80% de vacunados fue cuando alcalde Anaya decidió que podíamos tener un evento en persona que fue 4th of July. Vamos muy bien, todavía tenemos esas personas que no se quieren vacunar y se les respeta, pero no más para que todos sepan que en el evento que tenemos mañana, igual, si hay algún adulto que se decida querer vacunar, también tendremos Moderna para ellos. Pues no hay pretexto, ya es una cuestión social, ya es responsabilidad social, no hacerlo, pues o sea, hacerlo por mí y también hacerlo por mi comunidad. No pasa nada, no hay chip, no le implantan nada, no lo van a estar vigilando por medio de la vacuna, eso no existe, hay que informarse bien. Y si usted tiene alguna duda médica, hable con su médico, por en caso de que usted todavía esté algo escéptico respecto a la vacuna, pues hable con su médico para poder vacunarse, va a estar saludable. Mire, vienen muchas fiestas, vienen muchas fiestas. Muchos conciertos. Muchos conciertos y pues mire qué mejor andar libre, a gusto, con toda su familia, andar festejando, bien vacunado y bien protegido, ¿correcto, Brisa? Correcto, Osvaldo. Nos repites la información, ¿dónde y cuándo van? Mañana, viernes, en Somerton, Mirosco, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y estamos localizados en 1011 Norte Somerton Ave. Ahí lo tiene, pues aquí está Brisa García invitándolo a vacunar, a vacunarse, ya no hay pretexto. Váyase a vacunar a Somerton el día de mañana, no se lo pierda. Volvemos con ustedes en unos momentos.